CINEACE en su modelo nos presenta una estructura que tiene cuatro grandes dimensiones, ya le hemos explicado, y que encontramos en esta dimensión de resultados. Encontramos una novedad para muchos de nosotros, encontramos un término que es los objetivos educacionales. Los objetivos educacionales se deben cumplir como resultado de este proceso de formación integral y de calidad, que tiene que ser gestionado, la gestión estratégica, y que es apoyado por un soporte institucional. Entonces, ¿qué son los objetivos educacionales? El glosario CINEACE son logros profesionales que se esperan luego de un periodo de tiempo de egreso. Es la descripción de una conducta modificada producto de un aprendizaje logrado y que se evidencia en el desempeño profesional. Es decir, esto ya es el ejercicio profesional de un profesional nuevo que sale al ejercicio, en sus primeros años de ejercicio. Y esos objetivos educacionales dialogan, se comunican y tienen una interrelación con el propósito institucional de la universidad y el propósito del programa de estudios. Es decir, los objetivos estratégicos que se presentan en los planes de estudio. Aquí tenemos estos dos resultados grandes del producto de la formación, que son instrumentos de gestión, el propósito institucional, que va con el estándar 1, y el logro de los objetivos educacionales, que es el estándar 34. Entonces, se parte, la estrategia nos permite orientar, que hay que tomar en cuenta, muy en cuenta, los objetivos educacionales, que en nuestro caso ya lo tenemos definidos, falta divulgarlos, interiorizarlos, y el propósito que se está aprobando en el próximo plan estratégico. Los propósitos institucionales orientan al modelo educativo. El modelo educativo debe estar articulado con la gestión universitaria y la planificación. Y parte del modelo educativo es el documento curricular. Y todo está contextualizado con los grupos de interés, que es el estándar 2, y la demanda social que viene del entorno, que viene de la sociedad. Entonces, vamos aquí articulando todos estos factores que participan para el logro del perfil de egreso. Aquí tenemos el perfil de egreso, que debe estar declarado en competencias generales y específicas verificables, y que ese perfil debe ser consistente, pertinente, suficiente y evaluable. Ya tenemos otros estándares que van con el perfil de egreso, el 5, el 6, el 33, pero también esto está interrelacionado. El perfil del egreso está interrelacionado porque soporta los objetivos educacionales. O dicho de otro modo, los objetivos educacionales dan origen a las competencias del perfil del egreso. Pero no solamente eso, sino también el perfil de egreso va en dirección, en relación, en coherencia con los propósitos del programa. El cumplimiento de la misión, y hemos dicho que el modelo de acreditación va al cumplimiento de propósitos, se soporta en el perfil de egreso. Y como ya habíamos mencionado, los objetivos educacionales y el propósito dialogan permanentemente, están en correlación. Entonces ya vamos formando todas estas actividades y deben estar encajadas como parte de la definición de la estrategia que hemos visto anteriormente. En el modelo, tenemos el estándar 5, y el estándar 5 dice que el perfil de egreso orienta a la gestión del programa de estudio. Es coherente con los propósitos, acabamos de mencionar los propósitos. El currículo, aquí está el documento curricular, responde a las expectativas de los grupos de interés, el estándar 2, y al entorno socioeconómico, que es la demanda social. Tenemos aquí todo este fondo. Pero, además, si no hemos hecho esto, como el caso nuestro, entonces tenemos que revisar, y ese es el estándar 6, la revisión del perfil del egreso. El perfil del egreso se revisa periódicamente y en forma participativa. En nuestro caso, es una tarea pendiente revisar el perfil de egreso. Pero, también, evaluar el logro de competencias. El programa de estudio se utiliza mecanismos para evaluar que los egresados cuentan con las competencias definidas en el perfil de egreso. Ese es el estándar 33. El estándar 33 es el logro del perfil de egreso, y se tiene que diseñar instrumentos para evaluar el nivel de logro de estas competencias. Y eso está en correlación con el 34, que no solamente son objetivos educacionales, sino el seguimiento de egresados y objetivos educacionales. El programa de estudios mantiene un registro actualizado de sus egresados y establece un vínculo permanente con ellos, monitoreando su inserción laboral y el logro de los objetivos educacionales. Como podemos ver, la estrategia que nosotros planteamos es siguiendo esta definición que todas las actividades deben estar encajadas, interrelacionadas entre sí y de esa manera vamos avanzando a dar respuestas al cómo podemos lograr la acreditación. El perfil del egreso orienta la gestión del programa, es decir, todas las actividades. Dentro de ellas, la interrelación de la I más D más I con la RCU, la investigación, desarrollo e innovación con la responsabilidad social universitaria. Y aquí tenemos dos nuevos estándares, el 25 y el 12, pero fíjense cómo van armando este enfoque sistémico, porque la investigación tiene que estar a su vez en correlación con las líneas de investigación que a su vez soportan o están en línea con los propósitos de la institución. Y aquí tenemos otros estándares relacionados con investigación 22, 23 y 24. Por otro lado, la responsabilidad social universitaria, que es el estándar 25, no solamente debe estar orientado al logro del perfil del egreso, sino también hacia el logro de los objetivos educacionales, porque los objetivos educacionales están en correlación con el perfil del egreso. Entonces, de esta manera, vamos avanzando en este tejido sistémico y una de las competencias genéricas que debe tener todo perfil de egreso es el enfoque ambiental. Por convención internacional, todos debemos preocuparnos, no de la conservación del ambiente. Y este es el estándar 26. Ya tenemos varios estándares aquí en esta imagen sistémica, pero también, como el perfil de egreso orienta todas las actividades y la gestión del programa, el estándar 13, que tiene que ver con movilidad, también tiene que impactar en el perfil del egreso. Y ni hablar del plan de estudios y otras actividades. Aquí tenemos el plan de estudios con sus estándares 9, 10, 11. El plan de estudios tiene que estar en línea con el perfil del egreso. En resumen, este enfoque para el cumplimiento y el alineamiento de la formación académica con el contexto, parte desde arriba, desde los objetivos, el propósito, el modelo, el documento curricular, el perfil de egreso, se alinean ahí todas las actividades, dentro de ellos el plan de estudio. Esto pues exige, exige que el programa establezca esta correlación entre el perfil del egreso, los objetivos educacionales, el plan de estudios y la gestión. El perfil de egreso identifica la relación entre el programa de estudios que permite lograr las competencias y cómo estas, más algún tiempo de experiencia, contribuye al logro de los objetivos educacionales. Esto es complejo, como se puede ver, y se requiere de pensamiento complejo para interpretarlo bien, pero también se requiere de un equipo de gestión curricular, gente idónea, muy capacitada, muy preparada para la interpretación de todos estos procesos y gestionar desde el punto de vista curricular. Este equipo de gestión curricular está en el alcance, en nuestro caso, de la responsabilidad de la escuela profesional. Entonces hay una gran tarea para la escuela profesional, para los departamentos académicos, para las oficinas o las direcciones de investigación, responsabilidad, movilidad, etcétera, etcétera. Cómo todo se va alineando en torno al logro del perfil del egreso. Esta es la estrategia que se propone interpretarlo, interiorizarlo e involucrarnos participativamente, porque si no hacemos todas estas actividades en forma participativa, es decir, los grupos de interés, los estudiantes, los docentes, los administrativos, etcétera, etcétera, el proceso falla y no vamos a lograr plenamente el estándar. ¡Gracias!